¿Cómo pasé de estar en números rojos a facturar más de 100.000 euros en menos de un año? Bueno, de hecho fue en unos meses. Te lo explico en este vídeo. De esta historia hace unos años, pero no muchos. Yo ya estaba metido en el mundo de los negocios digitales, los infoproductos, los lanzamientos... Yo ya había hecho mis pinitos, pero me lo estaba tomando cada vez más en serio. ¿Cómo creo que hay que tomarse los negocios? Porque si un negocio no crece, se muere. Entonces, yo estaba en pleno lanzamiento. Yo tenía muchísimas esperanzas depositadas en este lanzamiento. Había invertido en publicidad, había invertido en que me hiciesen la página web, había invertido en escribir todos los contenidos, en preparar un webinar, había creado un grupo de beta testers que me había validado el producto. Todo iba como lo será, todo iba bien. Incluso amigos me decían, qué bien lo estás haciendo, lo vas a petar, lo vas a petar. Cuidado con eso. Bueno, pues yo hice un lanzamiento horroroso, funcionó muy, muy mal. Y en el momento de hacer ese lanzamiento yo estaba en números rojos. Números rojos, lo decía en la introducción de este vídeo, significa que era mi última carta. Lo único que podía hacer era confiar en que eso iba a funcionar y apostar porque de verdad funcionaría. Pero no lo hizo, no funcionó. Antes de que eso pasase, antes de ese fatal o fatídico desenlace, yo hice una cosa que hago a menudo, bueno, no tan a menudo, pero hago de vez en cuando, que es escribirme una carta a mí mismo. Cuando yo no puedo hacer nada más que esperar, cuando ya he hecho todo lo que podía, he trabajado duro, he invertido, he pedido consejo, he tomado decisiones, y lo único que me queda es esperar a ver si funciona lo que estoy preparando. Entonces, igual que si planto una semilla y espero a ver si nace esa planta, en ese caso yo me escribo una carta a mí del futuro, en el que me traslado un poco esas inquietudes. Esta es la carta que te voy a enseñar. En esta carta, en la que yo la he compartido muchas veces, lo puedes leer por ahí, en esta carta yo me hablo a mí mismo de que tengo miedo, pero estoy tranquilo. Sé que me estoy jugando mucho, pero no pierdo los nervios. Porque yo confío en lo que estoy haciendo, porque yo sé que va a funcionar. Y a pesar de eso estaba equivocado, no funcionó. Pero ¿sabes qué? Que después de ese lanzamiento, después de haber hecho ese esfuerzo y haber visto que los resultados no eran buenos, yo seguí insistiendo y apliqué ciertos consejos que tengo explicados en otro vídeo, te dejaré por aquí el enlace en algún punto, apliqué otros consejos para rentabilizar ese lanzamiento que fue tan mal. Pero el caso es que seguí insistiendo y seguí trabajando en esa idea que yo sabía que era buena. En ese caso, en esa historia, yo aprendí muchas cosas. Yo, de pasar de un contraste tan grande, de un contraste de estar en números rojos, a tener una empresa ya con un equipo, con una solvencia, con unos ingresos más o menos constantes y una empresa escalable, yo en ese proceso he aprendido muchas cosas. Y es lo que te quiero contar en este vídeo. Porque han sido exactamente tres cosas las que me han cambiado la vida, las que han conseguido que yo pase de estar en números rojos a facturar más de 100.000 euros como te he enseñado en este vídeo. ¿Quieres saberlas? ¡Vamos a ello! ¡Un momento, un momento! Antes de seguir con este fantástico vídeo, que no sé de cuál se trata porque esto es un mensaje random, suscríbete a mi canal de YouTube para no perderte nada. Hablamos de negocios, hablamos de vídeo marketing, hablamos de empresas digitales, hablamos de lanzamientos, hablamos de webinars automatizados. Es la caña, de verdad, mola muchísimo. Y para no perderte nada, suscríbete. Y de paso, dame un like al vídeo. El primer consejo sería alejarse del ruido. Yo esto lo he vivido demasiado tiempo y esto a ti también te ha pasado. Recibir demasiadas notificaciones, seguir a demasiada gente que te cuenta lo bien que le va, lo que ha ganado, lo que ha dejado de ganar, la cantidad de ventas que ha tenido, lo bien que vive, lo poco que trabaja, los libros que te cuentan, lo fácil que es triunfar en el mundo de los negocios digitales, etcétera, etcétera. Eso a mí no me hacía ningún bien. Yo me di cuenta que tenía que alejarme de ese ruido para poner foco absoluto en una cosa. Te voy a contar una anécdota. Hace unos años, un amigo me engatusó, me lió para hacer algo que le gustaba mucho a él, que le gusta mucho a él, que se le da muy bien y que a mí se me da fatal, que es nadar. Este amigo, que es casi profesional de la natación, me invitó a una travesía en el mar para darle la vuelta a una isla. En este caso era la isla de Formentera. Por si te interesa, era Respiralia. La competición se llama Respiralia. Entonces a mí me dijo que era muy asequible, que es por la fibrosis quística, para recaudar fondos para luchar contra esta enfermedad. Y bueno, a mí me pareció muy interesante. Y es como una fiesta, es como un festival, pero todo muy sano, muy de deporte y muy de hacer ejercicio, que es lo que a mí me gusta. Entonces me apunté. Bueno, pues imagínate en mi lugar cuando yo no soy para nada buen nadador, pero para nada. O sea, estoy a esto de nadar estilo perro. Cuando me tiro al agua y rodeado de cientos de personas que están nadando a mi alrededor y que están persiguiendo un barco que cada vez está más lejos. Porque esa es una travesía de este estilo en el mar, que el barco te deja en un punto y el mismo barco que te ha dejado se va. Y tú lo ves como se va, y como se va, y como se va, y tienes que nadar hasta él. Y cuanto más miras, más lejos está. Pues yo empezaba a nadar, nadaba, nadaba, nadaba. Y yo cada vez que miraba afuera, yo veía el barco cada vez más lejos y miraba a mi alrededor y todo el mundo iba más rápido que yo. Era como estar rodeado de un banco de atunes. Era una barbaridad. Yo intentaba no agobiarme y seguía nadando, seguía nadando. Al final, ¿qué es lo que pasó? Pues que tuve que tirar la toalla porque me agobiaba, porque yo parado, aunque solamente fuese para descansar, lo único que veía era gente avanzando y gente nadando y esforzándose. Gente de todos los niveles, para nada eran todos profesionales, ni mucho menos. Pero gente con una mentalidad mucho más clara, que era nadar hacia el objetivo. Entonces yo ahí me di cuenta, este símil lo busco porque es un poco lo que yo me di cuenta cuando hice este lanzamiento tan malo, que estaba perdiendo mucho tiempo prestando atención a los demás. Cuando yo lo único que tenía que hacer era meter la cabeza en el agua y nadar hacia mi objetivo, hacia ese barco, independientemente de que tuviese 100 personas delante, 100 detrás, o que todos hubiesen llegado, o que yo fuese el primero. Yo tenía que centrarme en lo mío. Y ese es mi primer consejo para ti. Aléjate del ruido, bórrate de esas suscripciones. De la mía no. Deja de seguir a quien no te trae paz, a quien no te aporta, a quien no te enriquece. Aléjate del ruido y céntrate en tu negocio, en tu proyecto. A lo mejor no es el mejor proyecto de tu vida, pero si no te concentras en él, no lo averiguarás nunca. Y aquí va mi segundo consejo para salir de esos números rojos y acabar facturando esas famosas seis cifras. Lo que hice fue buscarme un mentor, buscarme una persona que me dijese lo que tenía que hacer. Lo que yo quiero hacer, lo que tú quieres hacer, no es nada nuevo. No inventamos la rueda. Ya hay gente que lo ha hecho. Hay gente que se ha pegado esos batacazos. Hay gente que ha aprendido mucho por el camino y que te puede ayudar. Muchos nos resistimos o nos resistíamos a invertir en este tipo de formación, en este tipo de mentorías, porque piensas que es demasiado dinero. Pero pagar por el conocimiento de otra persona para que te ayude en tu propio objetivo es de lo mejor que podrás hacer. Sí que te diré que selecciones muy bien con quién haces esa mentoría. Yo siempre digo, alguien con el que te irías a tomar unas cervezas. Alguien que de verdad te sientas cómodo. Porque esa persona va a saber de ti incluso más que tú mismo. Y esto te lo digo totalmente. Entonces, aquí yo te voy a comparar este punto con una película que a mí me gusta mucho y que creo que a nivel de emprendimiento es muy práctica, que es, bueno, muy práctica, es muy didáctica, que es El fundador, con Michael Keaton, el que él interpreta al que realmente levantó ese imperio de la empresa, de la cadena de restaurantes McDonald's. Esta película te enseña, porque hay un punto clave en el que él no consigue avanzar con su empresa, que es muy buena la idea que tiene, no consigue romper ese techo de cristal hasta que llega un mentor. Y ese mentor le dice, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Él empieza a hacerlo y las cosas empiezan a funcionar. Pero lo hace él. No se lo hacen. Lo hace él. Pero el mentor te ayuda a encontrar esa paz mental. Yo, la primera vez que contraté un mentor, yo estaba súper contento, porque me levantaba por las mañanas sabiendo lo que tenía que hacer. Porque mi mentor me decía, tienes que hacer esto y luego me harás esto, y luego harás esto otro, luego mandas este mail, me preparas esta página, me vas grabando un vídeo, tal, tal, luego todo esto lo montas, tal, tal. Y yo me levantaba y me iba contento a trabajar porque sabía lo que tenía que hacer. Estamos muy solos emprendiendo. No sabemos si tenemos que hacer esto, si tenemos que hacer lo otro. Invertimos, no invertimos, nos arriesgamos, no nos arriesgamos. Contrata un mentor y vive más tranquilo. No te digo que estés siempre haciendo lo que te digan los demás. Y otra cosa te voy a decir, cuando te animes a contratar a un mentor o una mentora, asegúrate de que te ayude, pero responsabilízate de tu negocio. Un mentor no te va a solucionar la vida. Te va a decir lo que tienes que hacer. Pero tú eres la persona responsable de tu negocio. Y vamos con el tercer... Una cosa así. Vamos con el tercer consejo para... Bueno, el tercer paso que di yo, la tercera clave que aprendí para salir de esos números rojos y acabar con esta facturación que te decía al principio. Crea una comunidad en torno a ti. Cuando alguien no te compra tu producto o no contrata tu servicio, solo puede ser por dos cosas. Porque no es su momento o porque no es su oferta. Si tú a esa persona la mantienes en tu comunidad, que no digo que le tengas que dedicar muchísimo tiempo, pero algo de amor le tienes que pasar a esa comunidad. Cuando tú le dedicas ese tiempo a esa comunidad, ya sea tu lista de mail, ya sea tus seguidores en Instagram, ya sea los oyentes de tu podcast, me da igual. Tú le tienes que dedicar tiempo a esa comunidad para mantenerte posicionado en sus mentes, para conseguir conectar con ellos. De forma que cuando cambies un momento, estés ahí para recibirles o que cuando tú cambies esa oferta, ellos sigan ahí para recibirla. ¿Entiendes? O no es su momento o no es su oferta. Eso cambia, pero si no estás en contacto con esa gente, con esas personas, cuando esa situación cambia, no vas a conseguir vender. Entonces, céntrate siempre en tener una comunidad en torno a ti. Vas a meter publicidad, vas a llevar gente a tu webinar, a tu lanzamiento, a tu página web, vale, pero toda esa gente, los que compren, genial, los que contraten, estupendo, pero los que no, esos tienen que ir derechitos a tu comunidad. En mi caso, yo creé un grupo de Facebook para un lanzamiento, pensaba que no iba a darle mucho cariño, y al final somos más de 15.000 personas, no sé si más incluso, que estamos dentro de ese grupo. Y han salido negocios, han salido sinergias, han salido, vamos, relaciones de ese grupo. Entonces, yo te animo a que encuentres tu hueco y que lo mimes un poquito. ¿De acuerdo? Esa sería la tercera clave, la comunidad. Así que ahí lo tienes. Pasar de estar en números rojos a facturar mucho no es ningún misterio. Es cuestión de trabajo, es cuestión de persistencia, es cuestión de insistencia, es cuestión de creencia y de fe en lo que hacemos. Yo no soy un superhombre, no vengo de familia rica, ni tengo ningún título nobiliario, ¿de acuerdo? De hecho, soy bastante lento y bastante torbe para algunas cosas, pero, como digo, muchas veces no me quedaron fuerzas para rendirme y sigue insistiendo. Sigue insistiendo y sigue esforzándote. Crear un negocio digital es la mejor cosa que podrás hacer por ti y por los tuyos ahora. Porque los negocios digitales hay que trabajar, hay que hacer muchísimas cosas, pero dan muchísima libertad. Así que yo te animo a que te animes, te animo a que te formes, a que sigas estos tres pasos, la comunidad, el mentor y alejarte del ruido. Esas tres cosas me han ayudado mucho a mí, pero bueno, dímelo tú, dímelo si quieres en un comentario, ¿qué es lo que te ayuda a ti a avanzar en tu negocio? Porque lo que te ayuda a ti, a lo mejor a mí no me ayuda, pero puede que alguna cosa sí. Así que déjame un comentario y con cualquier cosa estoy aquí para lo que necesites. Espero que este vídeo te haya gustado. Soy Pepe Romera y tú no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!